Las autoridades electorales venezolanas rechazaron este lunes la postulación de la exdiputada María Corina Machado para las elecciones parlamentarias de diciembre. Esto ha dejado a la oposición sin una de sus principales figuras para la contienda. Rodeada por decenas de simpatizantes en los teques, en las afueras de la capital, Machado dijo que la socióloga independiente Isabel Pereira asumirá su postulación. Y si el CNE, como me acaban de informar, no pretende procesar mi postulación como diputada de la Asamblea Nacional, estará allí, en nuestro lugar, una persona que reúne todas las condiciones y cualidades para garantizar que nuestra voz y nuestros ideales no serán traicionados. El mes pasado, las autoridades electorales la inhabilitaron para ejercer cargos públicos por un año, alegando que no presentó los bonos de alimentación en su declaración jurada de patrimonio. Sin embargo, ella dice que nunca recibió esos bonos. Además de Machado, la institución que controla las finanzas públicas inhabilitó a dos exalcaldes opositores para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Machado ha dicho que la sanción contra ella no es nada más que una decisión política. Rosa Ramírez, Associated Press.